En Kadri MX te mostramos las primeras imágenes del hijo de octagón luciendo su rostro sin máscara. Entérate de todos los detalles. Luego de que lanzamos una encuesta para saber qué rostro deseaba ver nuestro público, teniendo como opción a Chuponcito o a hijo de octagón, al parecer la popularidad del luchador salió ganando. Es por eso que gracias a uno de nuestros Kadri fans pudimos conocer el rostro del amo de los ocho ángulos, por lo que el día de hoy se los vamos a presentar. Resulta que hasta nuestra redacción llegaron varios videos, por lo que después de analizarlos creemos que la identidad del luchador sí es la que se muestra en las imágenes, ya que contienen varios detalles a los cuales les pedimos no pierdan de vista. Durante la fiesta del hijo de octagón, celebrada en el Dragon House, restaurante propiedad de su papá, el luchador estuvo conviviendo con toda su fanaticada. No pierdan de vista la ropa de octagón, el cual porta una camisa color azul, una cadena y el característico reloj que se compró en uno de los premios del Hexatlón, el cual es más grande que el reloj de pared que está colgado en mi comedor. Observen que el luchador es quien maneja el coche, ya que metros más adelante intentaron grabarlo cuando se quitó la máscara, pero la calidad no es la adecuada para revelar su rostro. No crean que esto es todo, ya que esta investigación apenas comienza. En medio del periférico y sin importar ser visto o que una patrulla lo arrestara, decidió bajar a orinar en plena vía pública. ¡Ay mi chavo! Al parecer calzas grande como yo, ya que para sacar ese chorrote necesitamos una manguera tan larga y ancha como la de los bomberos. En un segundo video, uno de nuestros Cadri fans intentó grabarlo en medio del tráfico. Analizando el coche al que se subió y manejó en las primeras imágenes, creemos que es el mismo. Pero lo que nos despertó más la duda fue que al ver que estaba siendo grabado, el luchador intentó por todos los medios taparse el rostro. Incluso, un sujeto que lo acompañaba utiliza una revisa para impedir que fuera grabado. La cereza del pastel y el mejor video que nos hicieron llegar, fue el día de su firma de autógrafos en Galería Plaza de las Estrellas, en donde lucía una camisa azul, una cadena y su enorme y característico reloj. Comparándolo con este video, en donde al parecer se encuentran en el estacionamiento de un supermercado, creemos que este muchachón es ni más ni menos el hijo de octagón sin máscara. Y es que vean cuánto cariño les tiene a sus fans, ya que mientras esperaba que le hicieran el súper, él decidió leer cada una de sus cartas, además de abrir y probar los regalos que con mucho cariño le hicieron llegar. Ya más de cerca, nos dimos cuenta que utiliza una arete en la oreja, mismo que hemos visto en fotografías que publica en su cuenta de Instagram. Además de que traía la misma ropa, la cadena y el famoso reloj. Pero a ver, vuélvelas a repetir lentamente, para que todas nuestras seguidoras se den su tacote de ojo. ¿Qué opinan de estas imágenes? ¿Así era como lo imaginaban? ¿Se les hizo guapo? Déjenos sus comentarios. Hasta el momento no hay nadie que confirme que este joven sea el hijo de octagón, por lo que les pedimos que ustedes sean quien juzguen y nos digan si creen que en realidad se trata de luchador. Déjenos sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Chequen nuestro portal en www.cadri.mx. No olviden darle like a nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una exclusiva más de Cadri.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!